Más periodistas. Más móviles. Más canchas. Más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo. Con Gabriel Anhelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras. Quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus sones. Quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. Y los violentos aún no se sienten. Quizá te azoten cuando te encuentren. Bueno, señoras y señores. Bienvenido. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Del amigo. Usted es mi amigo, ¿sabés? Usted es mi amigo. Y usted también. Usted también. Aunque me salió medio pelotudo el amigo. No, no, no. Pero no sé. Pero bueno, todos los amigos son ideales. lo ideal no existe y un grado de pelotero usted es un amigo rorra y bocini no es amigo mío feliz día al amigo aquí somos todos grandes amigos y de eso se trata lo que hacemos en el Supermítero Deportivo que esto funcione como grandes amigos y también los que están del otro lado nuestros queridos y adorados oyentes también son nuestros amigos que nos permiten entrar todos los días a su casa que nos permiten entrar en su auto que nos permiten entrar al laburo ahora que tiene gente que está laburando así que nada feliz día para todos un día de esos que se dan dos o tres abrazos más que lo habitual los amigos siempre están y es importante tenerlo así que feliz día para todos y vamos a jugar hoy tenemos camiseta no tenemos Cobras Press que lo vamos a tener mañana vamos a regalar una camiseta por el día del amigo ¿qué jugador de fútbol soñaste que alguna vez iba a ser tu amigo? mirá buena pregunta para jugar un ratito para jugar un ratito estamos bien ¿qué jugador en algún momento cerraste los ojos y dices yo quiero que este sea mi amigo perfecto yo quiero que este sea mi amigo 51-68-0790 11-3-003-0790 nuestras dos vías de comunicación ¿qué jugador soñaste en algún momento que tenía que ser tu amigo que querías que sea tu amigo? ¿eh? 51-68-0790 11-3-003-0790 te regalamos una camiseta gentileza de por la isla que vos quieras ¿quién soñaste alguna vez que querías que sea tu amigo? yo quería que fuera a Diego Diego yo quería que fuera a Diego ¿lo conociste? a Diego lo conocí bastante lo conocí más de lo que pude haber imaginado compartí algún asado y es más hoy justo lo hablaba con algún con algún otro amigo le decía recuerdo perfectamente el momento el lugar y la situación en la que Diego por primera vez me llamó Cholo o sea porque viste que a veces Diego vos tenías como un trato más profesional y Diego de Amarte cuando te llamaba era como un un paso adelante y después cuando él te decía por el nombre en una nota era que vos también ya habías conseguido un grado de confianza con él porque no lo hacía con cualquiera o sea Diego lo medía mucho eso y no Diego fue todo la primera la primera vez que yo me veo con Diego la primera vez que yo me veo con Diego estaba el cabezón estaba Ruggeri ese día la primera vez que me veo con Diego que cumplo mi sueño de conocer a Maradona fue en Tigre con el actual Ministro de Economía Sergio Massa ajá y el tipo estaba sentado yo venía a relatar partido de Joe Wall fin de año este este tipo estaba sentado en una carpa larga imagínense una carpa larga bueno la entrada y todo el largo de la carpa y en el final estaba él estaba Diego con las toallas estaban haciendo masajes entonces yo entro no se podía entrar no se dejaban en data que por un momento me zambullí que no me voy a perder no sé si alguna vez lo podré tener tan cerca y me ve se saca de los ¿viste cuando te sacas el pullover de los hombros? bueno se saca el masajista de los hombros se para con esas rodillas dobladas que era característica Diego era chiquito Diego era chiquito bueno cuando se levantaba de una silla era casi enano Diego porque a Diego le costaba mucho ponerse derecho y doblar las rodillas o sea ponerle las rodillas rectas abre los brazos viene caminando yo voy caminando abre los brazos y me dice ¿qué haces? Meissner claro porque yo en ese momento estaba enfrentadísimo a Meissner y a Grondona por el tema de la Asociación del Fútbol Argentino a mi juego me llamaron y vino y vino ¿qué hace Meissner? ¿qué hace Meissner? con un abrazo dije no puede ser tan genio este gordo bueno y ahí empezamos con la relación nunca me dijo Gabriel nunca me dijo Gaby siempre me dijo Anelo siempre me dijo Anelo y el momento sublime en una nota me dice yo te veo te veo en el ascenso te escucho en la radio yo veía todo y a mi me dicen que vos sos guapo vos no sos guapo vos sos un cagón mirá lo que sos en la nota bueno sos guapo sos guapo mirá lo que sos un cagón Diego al aire me dice pero ¿sabés qué? vos dignificás la profesión Anelo anda a dormir tranquilo Anelo anda a dormir tranquilo Anelo era Anelo siempre soñé ser amigo de Maradona no creo haber sido amigo de Maradona por más que te mandó a dormir no puede dormir fue una cosa yo dos tipos yo dos tipos quise siempre que fuesen mis amigos Maradona y Roberto Cabañas y Roberto y Roberto fue mi amigo mirá Roberto fue mi amigo a ver Diego lo que tenía es que no te trataba como si fuera Maradona o sea sabía muy bien todo su poder su encanto pero era muy elegía también muy ternal sí sí bueno elegía a quien respetaba quien no respetaba o sea era bueno con los buenos y si vos le hacías algo te le cruzaba podía ser podía ser muy malo yo no sé yo no sé si Maxi estaba acá yo no sé si Maxi estaba acá nosotros veníamos de de hacer el ascenso en en Radio La Red y veníamos con una interna fuerte el polaco también la tuvo con una gente que estaba haciendo el ascenso también que tiraban tiraban para todos lados los muchachos tiraban mala leche tiraban para todos lados nada y en el tirar te podía pasar cualquier cosa entonces estábamos acá en la producción creo que Maxi estaba creo que Maxi estaba estábamos en la producción de de Radio La Red suena el teléfono en la producción ¿Tanelo? no Maxi me dice que no estaba ¿Tanelo? muy de Diego yo estaba sentado ahí en una mesa como esta grande ¿Tanelo? no ¿quién me llama? la producción de la radio o sea alguien un manga ¿viste? o sea si me querés llamar me llamás al celular este ¿Tanelo? no, no está no está no está bueno, le decís que Maradona quiere hablar no rompa dejate hinchar la pelada se le corta ya chupala ¿viste? tomá le cortaron el teléfono fue fue les voy a decir cuando el día que Shilton lo sale en una etapa de un diario ¿se acuerdan? hace mucho tiempo abardear a Maradona por el tema del gol con la mano una revista muy importante no me acuerdo de la revista con Shilton en la etapa lo 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 desfenestra a Diego lo mata a Diego bueno esta es la 10 y media de la noche 11 de la noche ¿está Anelo? no, no está Anelo ¿qué querés? no rompa la bola no, Diego está Diego acá al lado quiero hablar con Anelo Maradona bueno, no, no viene me parece que hoy no viene este Anelo kill le cortan el teléfono 11 y media el programa arrancaba a las 12 de la noche era el ascenso por la red 11 y media de la noche ¿está Anelo? no, no está Anelo soy Maradona ¿me pasás con Anelo? no, no está no vino y yo soy y yo soy el mago de O le deben haber dicho yo estaba ahí sentado con las patas arriba del escritorio pues le cortan el teléfono y así dos veces más hasta que arranca el programa creo que había llamado Walter había llamado esto es literal Maxi debe conocer la historia aunque no estuvo esto es literal no les estoy bueno, faltaban 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 10 minutos para salir la prueba 5 5 suena a mi celular claro suena a mi celular en aquel momento y hoy lo sigue siendo también mi gran amigo Roberto Leto me llama Roberto Leto me dice boludo, ¿dónde estás? ¿qué es el Robert? acá en la radio estoy desde las 10 de la noche me dice escúchame, pelotudo me dice hace dos horas que te estás llamando la radio Maradona y vos no lo atendés el teléfono le digo sí, Robert estás llamando acá pero pensábamos que era una joda de otra gente que nos querían hacer entrar para meter a Maradona al aire y no era Maradona ¿cómo Maradona me va a llamar a mí? ¿lo podés atender a Maradona boludo que te estás llamando? bueno era Maradona la insistencia que como él que como él no se escuchaba a la noche y como nosotros en aquel momento teníamos mucho código con los jugadores del ascenso dijo yo te quiero dar la nota de Shilton a vos porque vos defendés a los jugadores y ese Shilton y ahí empezó las cosas que dijo Shilton ¿no? bueno llamó 10 veces al aire Maradona lo atendimos a la última salió al aire y le cortábamos el teléfono a Maradona porque creíamos que era una joda que Diego era de llamar y era muy generoso yo sé que la primera que lo veo laburando Diego ¿se acuerda uno de los de los líos con el Boca de Macri? el cartonero Baez y demás y Diego viene de Punta del Este proclamando o agitando un paro entonces se arma un operativo yo trabajé en Clarín esa es la primera vez trabajé en Clarín entonces se dice bueno está llegando Maradona no sabemos bien a dónde va a venir y se va un periodista y un fotógrafo a Aeroparque un periodista y un fotógrafo a Ezeiza uno a la concentración de Boca y otro al lugar donde practica Boca todo un operativo yo me toca a me toca a Ezeiza Ezeiza y en un momento de movimiento cae Diego donde estaba yo ya teníamos unos handys no había época no era época de celular los handys acá está Maradona seguilo claro Diego iba a una Pathfinder y nos subimos un Renault 12 del diario sale Diego y se da cuenta el fotógrafo queriendo gatillar así nos empieza a acelerar y nosotros tratando de ir se creía a Irton Sena el revisorio nuestro un monstruo esponda entonces llegamos a la concentración al sindicato empleado de comercio claro Diego así llega mete rebaje y entra y nosotros pasamos 500 metros más llegamos bueno revuelo todo me encuentro con mi compañero que estaba ahí Gustavo Boñi ahora representante del Dibu Martínez entonces llegamos y dice mirá hay una puerta principal allá que van a ir todos nosotros vamos a ir atrás cuando vamos a la de atrás sale Diego allí estábamos solos no le pude hablar quise arrancar y no le pude hablar estaba en el diario estaba en Clayín Deporte no tenía cámara no tenía que hacer un vivo furioso pero me quedé y en el claro cuando aparece así de pronto se siente el revuelo viene en todo y quedo ahí con la cámara y medio quedo entre Diego y dale correte porque tenía que cerrar la puerta y yo estaba en el medio entonces bueno ah mi vieja te vimos en la tele y al año al año al año lo veo de nuevo a Maradona y ahí la primera vez que hablo estábamos en Guayaquil Argentina Argentina con Ecuador Diego era comentarista de América no puede aterrizar en Quito y se viene a Guayaquil se han venido todos todos ya de Quito de Guayaquil donde Argentina había hecho la preparación a Quito y quedábamos nosotros entonces nos llamó uno de abajo un amigo dice che está Maradona acá bajamos corriendo con un compañero Mariano Dayana ahora director de OLE hola digo mirá somos OLE bueno cómo andan y le empezaban a servir tragos venía la jeta a sacarse fotos pero era lo del hotel porque no había más gente porque se había ido toda la trupa argentina se había ido a Quito entonces lo que recuerdo le voy a contar literal total no pasa nada dice y muchachos saben quién ataja quién pone pasar en la mañana bueno hay mucho enigma pero parece que ataja Chiquito Ocio el de la polota no dobla el de la polota no dobla dice cómo ataja Chiquito Ocio dice no me jodan entonces Mariano Dayana le dice bueno Diego pero es buen tipo chiquito y qué tiene que ver mi viejo también es buen tipo y no ataja a la selección bueno viste qué está haciendo así nos vamos escribimos una pequeña nota que estaba Diego ahí y bajamos a pispiar y de pronto vamos ahí tenemos vuelta Diego muchachos sí Diego vengan imagínate estamos hablando de un cholo de veinti veinticuatro noventiséis veintidós años yo veintidós años me llama Maradona voy sí Diego qué pasa dice dónde van a comer estábamos contra la mesa siéntese acá cómo siéntese acá Maradona Coppola claro un abogado de América y alguien más no sé si no es Matías Patania no sé alguien más nos quedamos ahí y empieza a contar anécdotas Maradona y el momento me dice ¿tenés el número de filapanco? sí lo tengo arriba andá a buscarlo quiero hablar con Canigia y entonces Coppola le dice pero escúchame a ver si atiende pasareles se arma quilombo atiende pasareles le digo soy yo Diego Armando Maradona pásamelo cuenta anécdotas futbolísticas de farándula de todo soy yo Diego Armando Maradona pásamelo a lo Diego es buenísimo y mira como sigue entonces vamos a pagar ¿qué hacen? no 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 digo no es nuestra tenemos viático y aparte como con vos dejarnos pagar no no dice estoy yo pago yo bueno digo estoy yo pago yo guarden la plata para ustedes es más dice ¿qué van a hacer ahora? les voy a contar todas ¿qué van a hacer ahora? no digo nos vamos a una combi de acá terminamos de laburar mañana ese partido nos vamos a una combi de Guayaquil a Quito dice acá hay un lugar dice que está buenísimo me invitó el dueño dice yo viajo con el avión de Orniquián dice vengan con nosotros era mi primer viaje internacional no claro mi primero ¿cómo digo? vengan pero ¿y cómo? pero se sale la combi se viene el avión conmigo la verdad que si hubiera sido el segundo viaje lo hacías lo hacías pero en el primero 22 años no Diego muchas gracias nos vamos nosotros nos vamos la verdad sería espectacular bueno muchachos todo bien nos vamos fue el viaje más peligroso de mi vida había una niebla que se veía dos metros una pared blanca una pared blanca con la combi y un par de compañeros yo te juro que dije bueno si me voy a morir yo no me voy a entrar me dormí yo tengo esa facilidad de dormirme hasta que llegué hasta que llegué a Quito llegamos a Quito y decimos che no nos fuimos con Diego che Diego era menos riesgoso una noche con Diego que esa neblina salí con Diego pero nosotros teníamos que llegar al partido entonces todo el camino cuando me desperté en realidad porque fui durmiendo che nos perdimos con Diego teníamos que ir con Diego llegamos a la cancha se acerca el nuevo partido los productores de América desesperados ¿dónde está Diego? ¿dónde está Diego? ¿dónde está Diego? Diego no aparecía no aparecía y ahí dijimos tomamos una buena decisión porque Diego puede no ir al partido en Maradona nosotros no pibe 22 años pero en el viaje te limpias se terminó tu carrera entonces dice che si ustedes estuvieron con Diego ayer si y no saben que hacía después de la cena no viste y si Diego no aparece no aparece no aparece bueno que lo vamos a hacer faltar 10 minutos para el partido 10 eh revuelo policía militar un escándalo un escándalo muy maradero llega Maradona ante ojos oscuros después de una noche prolongada después de una noche que estuvo buena y nosotros vamos a un costado nos ponemos un costado así en el medio del revuelo infernal pecho inflado andar maradoniano pasa pa pa flash Diego 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 mira así y después dice muchachos llegaron bien no lo podía creer bueno Maradona puro Maradona puro bueno ¿quién te hubiera gustado que fuese tu dominión? Maradona Roberto Cabaño ¿vos? ¿quién te hubiese gustado? y me gustaría Messi Messi sí me encantaría un ejemplo a seguir me gustaría todo lo que él representa ¿no? verlo en el supermercado como lo vi hace poco conocí Messi para la generación de Carlitos nuestro Maradona tenés que intentar ¿vos? bueno Diego por supuesto pero hay dos tipos uno el pato pastoriza por las anécdotas yo me imagino la mesa esa prolongada yo pensé que cuando dijiste dos que eran las paredes no, no, no uno el pato con el que alguna vez me puteó al aire pastoriza ¿sí? haciendo la hora deportiva un sábado estaba haciendo independiente concentración en salta y lo pone al aire el pibe que estaba haciendo independiente Darío Lea y yo estaba conduciendo la hora le digo ¿cómo le va José? ¿qué te pasa pibe? y no sé que no sé qué le pasa a usted José que la puta que te parió ¿no me vas a tutear? tantos tiempos que nos conocemos y no me vas a tutear ahora te vas a hacer el formal pero vos sos un boludo no, pero yo por el respeto no sabía que carajo ¿y me puteó a nadie? ¿vos tenías relación con pastoriza? yo lo había visto tres o cuatro no había visto sí porque yo de pichón empecé haciendo el radio real de Colonia la campaña de Quilme independiente ¿el tipo se nos convocó porque yo no lo trataba de vos porque yo no lo tuteé pero me hubiese gustado sí ser amigo de él y tener esas esas mesas que se terminaban de los que no pude de los que no porque los que no conocí por una cuestión de edad me hubiera encantado ser el amigo del Toto Lorenzo y bueno claro son tipo el Toto Lorenzo son tipo viste de otra generación de mucha charla conversación mesa larga y otro que uno lo conoce por la profesión y siempre le ha manifestado su respeto y su admiración me hubiese sido me hubiese gustado ser amigo del Flaco Menotti mirá yo del Flaco el Flaco el Flaco es un con todas sus cosas como cualquiera es un sabio yo casi yo casi fui amigo de Carlos Bianchi fui una persona muy cercana a Carlos perdón a Carlos Vilardo Carlos Vilardo Carlos Vilardo vos sí por la red claro y bueno con tantos años en la red no no y aparte y vos lo veías todas las noches entonces ahí generás un vínculo y aparte viajábamos mucho a Mendoza por el hombre sí 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 es más Carlos a los 21 días tuvo a Agustín en brazo ah mirá porque nosotros yo tuve que viajar a Mendoza fui con la mamá de Agustín tenía 21 días y Carlos en el avión lo llevó en brazo a Agustín porque Agustín lloraba entonces no dámelo 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 a mí dámelo a mí por acá por acá por acá yo llevo no llora más mira por acá acá está el nene Agustín no llora no llora no llora más toma fue el viaje te lo doy nada Carlos Vilardo ser amigo ser amigo de Vilardo es una cosa y también y también muy muy generoso yo hay una parte hay una parte que hoy las generaciones como Carlito como Gianluca tienen la chance de crecer del Whatsapp de un vínculo así pero se perdió porque ahora son muchos más periodistas ese cara a cara esa posibilidad de ir a charlar de tener otro vínculo con los jugadores quizás hay algunos pibes que tienen facilidad y se hacen amigos y van al cumpleaños pero había un trato profesional distinto distinto y estos tipos muy muy generosos no sé de estar tomando algo con Coco Basile con Milardo ¿a mí qué sabe lo que pasó con Milardo? en el Mundial 2014 había una multitud de periodistas y salían de a poco jugadores era época donde jugadores hablaban no era el fútbol mudo sí, claro antes era el vínculo antes tener vínculo con el Ecuador te daba laburo eso che, mirá yo te saco a este yo te saco al otro yo te saco a aquel hoy no te habla nadie yo iba a la gira y hacía notas con Messi pero en el Mundial 2014 primeras salidas y salieron un par de jugadores que no eran tapa de diario entonces yo miro así o qué hago qué hago qué hago qué hago Bilardo Bilardo sí estapa de diario en Brasil ¿viste? entonces le digo al jefe de prensa le digo no me llamás a Carlos y no quieras aparecer Carlos que suena un montón decirle por favor que necesito hablar dos minutos con él y al rato dice vení dice ¿dónde estás Carlos? yo miraba y no estaba dice ¿ves aquella camioneta? está ahí adentro está ahí adentro ahí a una cuadra anda calladito y subiste la camioneta a una cuadra con un compañero pin se abre cuando estoy llegando se abre una de la Hyundai y sponsor de la selección enorme se abre ¿qué hace el pebe? ¿qué hace el pebe? está ahí arranca 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 nos fuimos nos fuimos nos fuimos en Ciudad de Valo ¿sí? andamos y entonces dice dice Carlos ¿no podemos subir la ventanilla? close the window close the window le decía a Carlos y estábamos así hicimos la nota y después Carlos necesitamos hacer una foto porque estaba para diario andamos lejos andamos lejos andamos lejos le decía y le hacía seña no entendían nada hablaba en inglés hablaba en portugués hablaba en español y nos fuimos al medio era un complejo impresionante el Atlético Mineiro hicimos la foto y después volvió me llevó al lugar y se lo nota bueno esto tiene que ver un poco con el día el amigo los recuerdos las grandes figuras y vos ¿con quién soñaste alguna vez el amigo 51680790 1130030790 nuestra vía de comunicación para que también nos cuentes estas cosas de cuando éramos hinchas ¿no? y cuando teníamos nuestros ídolos y los seguimos teniendo porque no bueno a ver a la señora Seminara que está escuchando el programa ¿qué dice? dice no que ella tengo varias de Diego yo no soy yo no soy amiga pero mándenme saludos porque está escuchando con Ani seguramente deben estar volviendo para para el pato está escuchando el programa ¿a quién le dice que no es amiga pero mánden saludos? no, no sé no es amiga del programa ah, ah no sé, no es amiga del programa ¿qué mandó al whatsapp del programa? ¿eh? a Maxi ah, ah, perfecto ¿cómo? ¿pero cómo no va a ser? ayer te mandó un mensaje a vos ¿no? sí, sí escuché su voz ahí de refilón me estaba retando por lo que te estaba diciendo sí, sí no, pero lo tomé con no podía ni reírme por la tos ¿respondió la consigna primera dama? ¿de quién le gustaría ser amiga? no, a que conteste que mande un mensaje a quién le gustaría ser amiga este seguramente algún bostrero ¿no? no, no, no es probable bueno, a ver ganó San Lorenzo San Lorenzo pasó Vareiro el doctor de los dos goles y casi hace un golazo infernal terminó ganando el segundo eh este Botafogo empató con Patronato histórico para Patronato empatar uno a uno pero no le alcanzó eh quedó afuera eh y después tenemos Copa Argentina eh también Racing ha ganado Racing 2 a 1 Piovi Gómez hace goles Piovi es bueno Piovi muy bien Macari también ganó Defensa y Justicia esto tiene que ver con los resultados vamos a ir al mitre y forma primero a la vuelta a boca a la vuelta a boca el equipo que iba a traer las mega estrellas la mera figura los 5 refuerzos bomba cada día se desarma más cada día se desarma más este había que tener refuerzos para rearmar el equipo y para pelear muy bien vendido Varela porque estoy que marcarlo muy bien vendido se le va Varela y la verdad y la verdad no me jodan con Campuzano no me jodan con Filulete Campuzano lo máximo que hizo fue gambetear a dos hormigas fue su máximo logro en boca y ahora parece que Campuzano tiene título al mirón de técnico si claro tiene título al mirón de técnico no sabe un carajo pero como ganando amigos de verdad no 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 me interesa ser amigo del mirón no tengo ninguna intención de ser amigo del mirón digo no tengo por qué tengo amigos en otro lado que de hecho ya me están saludando por el día Guido, Leo muchos amigos míos digo lo está vendiendo a Campuzano por ahí bajo Arequi ¿no? en el partido yo creo que fue el Cholo el que hace un par de programas de atrás dijo creo que en el último tiempo fueron un par de partidos de la era ruso que hablábamos dijimos bueno cuando Boca salió campeón que le gana el campeonato a River ese Boca funcionó bien ¿cómo era el doble 5? era Campuzano no me acuerdo si fuiste vos me llevaste al barro me llevaste al barro ese Boca tiene siete partidos bueno pero fuiste vos interesantes no sé pero puedo pensarlo no creo que Campuzano sea una de las figuras y si yo estoy entre medio de ustedes y de él de vos y de él o sea ¿quién sería vos y quién sería él? Carlitos que parece que es el redondo colombiano Campuzano y muchos no es Carlitos solo por lo gordo no es Carlitos solo no no Fernando Rondo el mejor 5 de mi vida si digo porque llega Campuzano está gordo está redondo si ya entendí llega Campuzano llega Campuzano lo quería en San Lorenzo lo quería en San Lorenzo hace 6, 7 años no sé una vida ¿en qué año dirigió Almirón a San Lorenzo? que no lo pudo llevar y llevó a Loaiza ahora Campuzano cuando se fue de Boca nadie lo lloró y ahora pareciera que es como te decía recién el redondo colombiano entonces estoy en sin exageración te diría que me arrimo más a Gaby lo pasa a Gaby después lo mata Campuzano no le ata no le ata no le ata los cordones al utilero de Boca comparándolo con Varela o sea al utilero de Boca Capuzano no le ata para vos Varela es mejor 11.246.000 millones de miles de veces vos pensás que internamente piensan lo mismo a mí no me importa lo que piensas gracias a Dios no pienso como Riquelme como Almirón y papá que Riquelme sabe un poquito más de fútbol que nosotros ¿por qué? a ver bueno quizás quizás el Deporto que pone 12 palos también sabe ¿por qué Riquelme debería saber? a ver ¿por qué Riquelme debería saber más que yo? no que vos que todo lo que estamos aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Riquelme debería saber? el fútbol porque estuvo en un vestuario fue el ídolo máximo no 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 pero pará yo no lo estoy discutiendo a Riquelme como jugador para mí Riquelme fue mejor jugador que Messi o sea pero de ahí a que sepa más que yo no sé por qué y le da una ventaja haber estado en un vestuario no 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 Maradona fue no habrá un futbolista igual a Maradona no existirá nunca nadie por más que quieran inventar este pibito que ahora fue a Miami el pibe este que lo quieren inventar lo quieren poner en un lugar este pibe lo quieren inventar hoy me preguntaron un jugador de Playstation un jugador de Playstation que solamente jugó en un Barcelona con Iniesta Xavi sacate para protegerte no 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 cada día cada día lo confirmo y lo reafirmo más Messi triunfó Messi triunfó y fue tapa de los diarios cuando jugó con los mejores jugadores del mundo cuando se fueron los mejores jugadores del mundo y Guardiola como entrenador en Barcelona no ganó nada se fue al PSG con los mejores jugadores del mundo no ganó nada ya se había retirado en el PSG y ahora se va a jugar una línea en la selección jugó con los mejores jugadores no en la línea Cholo no vamos a discutir en la selección la selección jugó muy bien pero tuvo una gran ayuda para ser campeón del mundo y con el tiempo con el tiempo estas cosas que yo estoy diciendo se van a empezar con el tiempo con el tiempo con el tiempo el acuerdo el acuerdo que tuvo Messi con el dueño del club con el tiempo tiempo al tiempo tiempo yo por suerte voy a estar yo por suerte voy a estar acá y lo voy a poder contar pero al margen de todo esto Maradona fue el más grande de toda la historia este pibito que se saque fotos con camiseta rosa que vaya a jugar a un country como va a jugar ahora que haga lo que tenga que hacer el pibito este coincidís que Maradona es el mejor del mundo el mejor de todos que nunca va a haber nada igual fue uno de los dos mejores sí bueno no importa fue uno de los dos mejores fue uno de los dos mejores bueno para mí fue uno de los peores técnicos del mundo Maradona que no tiene que ver porque también en el caso de la dirección técnica tiene que ver con un aspecto de conducción no solamente de sabiduría es llegarle porque Riquelme siendo el mejor jugador del mundo puede entender más que yo de fútbol cuando hace 25 años que lo veo yo creo que saber sabe más de ahí a que sepa conducir es otra cosa que le llegue a los jugadores es otra cosa pero no crees que sí pero ¿dónde está el saber? el saber es porque jugó a la pelota? te lo da el día a día un vestuario cómo se maneja la relación con un técnico Román sabe muchísimo de fútbol y la verdad ver un partido con Román es una delicia porque te marca cosas que uno no ve a lo que digo Román no es un enamorado de Campuzano no me cambien la historia todas las semanas porque Campuzano se fue de boca con Román siendo la cabeza del fútbol y Román no lo lloró y no hay una nota en la que Román haya dicho no estamos lamentando que se fue Campuzano bueno pero digo hace hace tres meses que se habla de que el 5 de boca porque Varela no es tanto porque Varela no es tan rústico siquiera tan equilibrio como les gustaría a ver hubo un momento vamos a decir todo hubo un momento que hubo una charla y te voy a contar todo te voy a contar la verdad de Varela Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora 0.37 minutos el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires crece 10 grados 8 décimos la temperatura se demora el acuerdo con el FMI el organismo publicó un informe en el que sugiere que Argentina debería devaluar dijo que el país tendría que tener un tipo de cambio real de entre un 15 y un 20% mayor y avanzar hacia un régimen cambiario simplificado además el Fondo Monetario propone la eliminación gradual y con condiciones del CEPO los padrones para la PASO ya se pueden consultar lo anunció el secretario de la Cámara Electoral Sebastián Jimen en nuestro país el voto es obligatorio también para las elecciones primarias las personas que el 13 de agosto no puedan concurrir a votar tienen un plazo de 60 días para solicitar la justificación de la no emisión del voto la justificación se solicita a través de internet en la página infractores.padron.gov.ar donde también se puede consultar la situación respecto de elecciones anteriores los menores de 18 años y los mayores de 70 no requieren hacer ningún trámite y no tienen sanción en caso de que no concurran a votar cielo parcialmente nublado en Buenos Aires 10 grados 8 décimos la temperatura 66% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en Radio Mitre punto com punto ar Super Mitre Deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en Radio Mitre punto com punto ar Hola Gabi buenas noches te habla Pertu desde Concordia me hubiese gustado ser amigo del Burrito Ortega para comer asado y escuchar cumbia Hola Anelo a mi me hubiera encantado ser amiga de Carlitos Tévez soy de San Luis me llamo Andrea Vargas y mi número de documento termina con 190 gracias querido ¿Qué tal Gary? ¿Cómo te va? Te habla Adrián de Francisco Álvarez y amigo el loco Gati el loco Gati totalmente bueno mis últimos tres números de documento son 409 que tengas buen programa ¿Qué tal amigos del Super Mitre Deportivo Javier desde Mar del Plata mis tres últimos números 730 y me hubiera gustado ser amigo de dos personas en primer lugar de Marcelo Gallardo y del Monoburgos abrazo grande Buenas noches gente de Radio Mitre de Punta Alta Mitre River aprovecho para que se ha ganado a todos los gente de la vida por el campeonato este día paso a decir de jugar que me hubiese gustado que se llame amigo Ariel Ortega el burrito me gustó ahora joder burrito y al Diegote bueno esos dos serían mis amigos feliz día para todos Bueno volvemos señores 040 ¿Cuántos amigos a ver Marcelo Marcelo Gallardo un gran amigo le mandamos un beso grande feliz día Marcelo además Gallardo no tiene solamente la cuestión de sus historias sino un tipo muy inteligente para aprender o sea tener amigos de ese nivel el rey el rey Carlitos Treves otro gran amigo Dieguito Teves el chueco este Teves beso grande dos grandes amigos también y también había uno de los oyentes que nombró Ariel Ortega burrito un monstruo pero además quiero reivindicar algo en estas en esta época de fit sé que todos te muestran la tostada con palta todos los desayunos cool yo abre colchón de hierbas el fino colchón de hierbas el burrito Ortega te mete el termo de River el pan con manteca un malo o sea el mejor desayunador de estos tiempos un beso grande un beso grande también a Marcelito García Marcelo García siempre se acuerda Marcelo García nos está escuchando Marce gracias querido amigo y jefe así que a Marcelo García también un abrazo grande a todos los amigos a Guido que nos está escribiendo también abrazo grande a Guido también bueno a todos feliz día ¿a quién hubiera gustado ser amigo a Guido? me parece que me puedo imaginar no 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 pero Guido es un amigo mío ah pensé que Guido no 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 Valeri no pero Guido Valeri es otro amigo también no este es Guido un amigo nuestro un amigo mío bueno a ver vamos a 51 68 07 90 11 3 006 003 07 90 nuestra dos vía de comunicación ¿puedo contar lo de Varela? si ya me meto con Varela sí 5168 07 90 11 3 003 07 90 nuestra dos vía de comunicación regalamos la camiseta que vos quieras gentileza por la que jugador que técnico que figura del fútbol te hubiera gustado que sea tu amigo 5168 07 90 11 3 003 07 90 para meternos en el mundo de Boca decíamos Boca iba a traer 5 grandes refuerzos 5 mega estrellas para reforzar el equipo y para ir a buscar la Copa Libertadores de América bueno no solo que esas 5 mega estrellas no llegan hasta ahora llegaron Blandén y Hanson que todavía Blondel me parece que Blondel Blondel que es el lateral de de otro modo el lateral de ti ¿ahí que Blondel? no Blondi tiraste ¿qué? Blondi no sé no Blondel dije no lo titulaste con con halo dijiste ah Blondel dije no no pero fue sin querer no 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 si lo quiero hacer mierda lo hago mierda sin hacerme boludo no no o sea es Blondel no no me equivoqué aparte me encanta Blondel fue muy solo refuerzos de jerarquía que nos quisieron vender que iban a venir y Hanson y Hanson todavía no sabemos ¿no? está ok sí el tema es cómo está la rodilla ¿no? un detalle están viendo quién firma la revisión médica todavía no convenciona ningún tordo que la firme un detalle a resolverse porque ya le ya le firmaron la de este palito romero que estaba descascarada la madera y ahora van a ver qué pasa con esta rodilla chiquito romero sí 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 cascarita romero tiene toda la rodilla con astilla este pregúntenle al médico que lo agarró que él me dijo escúchame vos sos el mismo que firmó la revisión médica de fulano del tal cuando estaba en Gelisi bueno entonces callate la boca y firmame esta ¿verdad o mentira? ¿no la prestaron así al médico? te preguntan chulo no no te estoy preguntando te cubrí boca sí puede ser ¿no la prestaron así al médico? puede ser bueno lo que pasa es que ahora la prestaron al médico le dijeron mirá yo ya te firmé esta o sea ya estamos uno a uno le firmé un Angelicio y una a vos esta que la firmé otro y parece que la rodillita de este de Hansón no está muy bien que digamos bueno no no por eso es increíble porque se dilata todo está un poco inestable la rodilla ¿por qué se dilata todo si está todo tan arreglado? ¿qué falta? no yo no sabía esta parte de de la lesión se hablaba de números no te gusta hacerte el boludo a veces pero no importa te sale bien ese el papel de boludo te sale bien tal vez me salga bien lo que digo es que cuando yo a los periodistas siempre las cosas difíciles no las sabes vos qué raro qué raro algunas difíciles te he contado lo que quiero sabes que tiene yo tengo muchos defectos pero una virtud que es extraña dentro de nuestro ámbito nos están llamando todos los amigos que me permito decir no sé cuando no sé es no sé viste que hay algunos que cuando no saben lo inventan yo cuando no sé no sé lo bueno no sabés y la verdad que no lo sé si no te lo digo me parece hay que ser muy guapo para decir algo que si hay una lesión de Hanson hay que ser un tipo así un rupturista no no lo sé la verdad si sé cómo está cómo está jugando Hanson que no lo está haciendo bien que ha jugado menos que ha perdido el puesto en un Vélez muy irregular y que está en el en el fondo de la tabla que los otros dos años los anteriores a este había sido el mejor jugador de Vélez con un perfil bajo vamos a meternos en Varela porque Boca pierde a Varela vos la sabés de Varela no 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 te quiero escuchar pero digo no pero la sé ah pero cuando vos lo sabés no la sabés pero escúchame pero a ver yo estoy tirando municiones todos los días me quedé sin granada me mandaba una caja de dos mil granada no tengo mal ejército me mandó a casa el otro día me dijeron acá viven ellos todas falladas no no quedate tranquilo quedate tranquilo la buena la buena la buena ya que a veces viene trata de mudarte a veces que viene mal porque tengo una direccionada de Versace vamos a salir volando como un chorrito resistimos resistimos bueno Varela no es un jugador que tenga fanáticos dentro del consejo de Boca lo valoran pero no 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 tiene no tiene nadie que sea defensor a ultranza de hecho esta información se ratifica con hechos que es lo más relevante hace un tiempo cuando Varela ya estaba sentado en la primera de Boca lo habían limpiado trajeron a Rolón trajeron a Rolón sí había algunas inconductas ahí yo creo que cuando los jugadores de Boca no rinden bien siempre aparecen inconductas que generalmente se cuentan desde adentro vamos a decir todo porque no creo que en los otros clubes no haya inconductas lo que pasa es que hay clubes donde se cuidan las inconductas y hay clubes donde se exponen las inconductas en Boca a veces te la hacen demasiado fácil la información a veces es muy difícil pero a veces te la hacen demasiado fácil desde Boca te tiraron a ver como tiraron que Vázquez salió en un barco por la zona de Tigre lleno de chicas eso te lo dio Boca en otro lado cuando él llega tarde no se entera nadie y después de Varela lo que te decía no, inclusive dejaban una camioneta guardada en un predio cuando no iba esta gran figura dejaban la camioneta tenía dos camionetas una la dejaban estacionada ¿no vino todavía? sí, sí ¿no ves que ahí está la camioneta? y ahí en otro y ahí en otro que te nos entreguen pero esto es Boca te decían que Varela cuando vos preguntabas che, ¿es un tema del representante? ¿es un tema del contrato? porque nosotros preguntábamos eso porque se había instalado y te decían no, no, no Varela tiene un problema de esto y no se contaba que en un momento tenía que firmar y no firmaba y eso también fue agitando agitando estos fantasmas quizás tiraron este problema quizás tiraron este problema para no decir que había en realidad un problema con el tema del contrato que era lo que realmente estaba pasando había un viejo periodista que decía marquen los nuestros ¿no? claro a veces esto pasa en boca lo que sucedió también es que un día en una práctica se arrimó alguien conocedor de la zona central de los equipos de fútbol se dijo ustedes hablan de Varela hablan de Varela las Varelas no es tan bueno para completar la idea de un ejemplo que para mí fue un boomerang pero lo utilizó en ese sentido es medio gago ojalá fuera medio gago porque gago es uno de los mejores cinco de los últimos veinte años de boca ¿no? entonces ¿a qué voy con esto? siempre esperaban un jugador un poco más de corte y nunca fueron fanáticos de Varela ahora llega una oferta de doce millones de dólares hasta si fuera fanático lo tenía acompañado en el Remis Ezeiza igual me parece raro si encima no soy fanático y al técnico le gusta Campuzano llega Campuzano lo que voy es guarda porque Campuzano ya estuvo en boca y Riquelme yo sí soy de los que piensa de los que piensa sabe muchísimo más de fútbol que yo después puedo tomar mejores o peores decisiones y es más complejo tener que gestionar tener que poner plata que desde un micrófono opinar ¿sí? tampoco es un fanático de Campuzano y hace un mes y medio escucho que llega Campuzano y que es el 5 para ganar la copa Campuzano no es ni Gago ni Vanega ¿quién es un fanático de Campuzano Riquelme? yo no sé para mí Campuzano es el gusto de Almirón para mí no de Riquelme no de Riquelme si el fanático no lo dejaba ir en su momento y eso lo demuestra el que lo pidió es Almirón está claro Almirón tiene un fetiche Almirón tiene un fetiche con los números 5 colombianos le gustan los números 5 colombianos después de Campuzano cuando se le cayó en San Lorenzo que trajo refuerzos de poca jerarquía y lo pagó llegó Loaiza ¿y qué era Loaiza? Loaiza ¿sí colombiano? bueno tiene un fetiche con los 5 colombianos le debe gustar yo no creo que sea el 5 que Boca necesita para mí en este rearmado de plantel de Boca con jerarquía con nombres para ganar la copa la salida de Varela por el ingreso de Campuzano Boca pierde para mí es un retroceso quizás para lo que pretende Almirón para el equipo no pero es que no sabemos lo que pretende Almirón no sabemos lo que pretende Almirón no hay una idea de Almirón aparte sabemos a lo que juega que lo va a cambiar Almirón a Campuzano Campuzano juega en un metro cuadrado y toca la pelota para atrás y toca la pelota para atrás toca la pelota para atrás toca la pelota para atrás esto hizo Campuzano toda su carrera en Boca no digo que sea malo ahora que va a ser una salida más clara lo va a poner a Campuzano entre medio de los centrales para que sea la salida más clara de la pelota es un ensayo que hace todas las semanas y quizás Varela no cumplía con eso que él pide y él cree que Campuzano le puede dar esa salida yo creo que hay un problema enorme que ustedes son gran parte son gran parte del problema de Boca perdóname Carlos que te lo diga este es esto de no el problema es Varela no el problema es Campuzano no será el problema el técnico que quiere jugar algo que no tiene jugadores hace tres meses que está el entrenador como va a ser el problema creo que es el último pero ¿sabes qué pasa Carlos? ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? yo te voy a decir una cosa Almirón va a quedar afuera de la Copa Libertadores y lo van a echar lo van a echar y ustedes que son los que lo defienden a Almirón con esta pavada de los tres meses cuatro meses o lo que fuese no lo van a poder sostener no tiene una idea de juego no revolucionó a Boca no le llegó a la fibra íntima no hizo nada de Almirón no hizo nada de Almirón nada nada el equipo juega peor que antes no hizo nada de Almirón nada en tres meses pero no es defensor de Almirón sí, sí, sí él lo defiende todo el tiempo a Almirón porque porque acá hay un sí, es el abogado defensor de Almirón él y otros tantos más a mí me gusta le gusta, le encanta a él le encanta el problema ¿sabes dónde se va a chocar Almirón y Boca? ¿sabes dónde se va a chocar Almirón y Boca? en que para lo que quiere jugar Almirón Boca no tiene los jugadores y eso es un grosero horror primero que preguntás a qué quiere jugar bueno, por eso porque vos podés vos podés si no, quiere jugar como el Lanús que fue su mejor equipo bueno, está bien pero viste, porque no es que va a jugar como aquel equipo para eso necesitas características parecidas a las de aquellos jugadores los entrenadores van cambiando van modificando creo en el tiempo en función de los planteles hoy a mí no me queda claro sí que sea protagonista todo eso está bárbaro ahora, ¿cómo? ¿cómo lo plasmas? yo no lo tengo claro la idea de la entrega no sé porque los jugadores una de esas no le rinden o no no le dan respuesta bueno creo que está asegurado el tema del protagonismo obviamente siendo Boca algo de eso tiene que hacer pero con protagonismo eso no lo alcanza Pola pero por eso te digo o sea protagonismo protagonismo pero hay mil maneras de ser protagonista pero mirá ¿sabes qué Pola? esta declaración de protagonismo es una declaración que nosotros cuestionamos mucho y en aquel momento nos peleamos y hoy tengo una gran relación ¿a qué juega Boca? a tener protagonismo ¿no? ¿a qué juega Boca? a tener protagonismo según vos ¿a qué juega Boca? a tener protagonismo alguna vez hoy mi amigo mi amigo Chapita que nos escucha de vez en cuando a la noche porque no duerme está tan loco que no duerme que va a ser técnico de Boca en algún momento Chapita va a volver a ser técnico de Boca en algún momento Guillermo Barros Esqueloto un día una nota conmigo yo le pregunté Guillermo no le encontramos la vuelta a Boca ¿a qué juega Boca? ¿cuál fue la respuesta ¿te acordás? a atacar a atacar y yo le dije pero a atacar un equipo ataca el mismo equipo defiende digo atacar es algo más de lo que hace un equipo no es un estilo no es un método es una de las facetas del juego es una de las facetas del juego ataco, defiendo contragolpeo soy vertical bueno pero era un equipo que se distinguía por esa búsqueda bueno perfecto ahora después hay mil maneras de ser protagonista de atacar yo lo que digo Pola es le caímos a Guillermo en aquel momento y ahora ¿cómo es lo que le dijiste que Almirón juega a qué? no, Almirón yo creo que busca un protagonismo que no sé cómo lo va protagonista pero no alcanza el protagonista no alcanza estamos de acuerdo no alcanza ya pasaron tres meses del ciclo de Almirón sí y más allá de algunas ausencias notorias pueden explicar una parte no el todo el Boca de Almirón juega por debajo de lo que uno puede imaginar muy poco ¿estamos de acuerdo? sí muy poco no esperábamos más del Boca de Almirón pero claro que sí un revulsivo esperábamos y les voy a decir una cosa va cuando la barra estaba tan baja y les voy a decir una cosa la barra estaba la barra estaba bajísima y barra y barra estaba en dos se esperaba que Almirón lo llegue a 6-7 hoy creo que Almirón lo tienen 3-4 y estoy siendo bondadoso Almirón algún pico en algún partido estoy siendo estoy siendo bondadoso ahora alguien me contó alguien me contó que le dijo a Almirón si no querés que vuelva a pasar lo que pasó en Mendoza lo que pasó en Santa Fe dejaste de joder con los 3 delanteros cuando no tenés extremos dejaste de joder con los 3 delanteros cuando no tenés extremos no sé quién se lo dijo pero es lógica pura cuando no tenés extremos por qué no empezás a probar por qué no empezás a probar por qué no empezás a jugar por qué no empezás a jugar 4-4-2 porque si viene Cavani van a tener que jugar Cavani y Benedetto bueno pero jugaron los 2-9 ha jugado los últimos 3 partidos sí pero bueno no no jugaron los últimos jugaron los últimos 3 partidos uno de partidos Benetit jugó extremos mañana mañana vuelve si no tenés los cuales para jugar con 2 extremos mañana vuelve hoy por Copa Argentina vuelve a jugar con los 2 a ver alguien le dijo alguien le dijo dejate de joder dejate de joder dejate de joder basta con los delanteros a ver si tenemos 2 delanteros por afuera y un delantero de área y vos querés jugar con ese sistema jugá jugá ahora si no tenés no bueno pero a mí me gusta ese sistema sí a mí también me gusta andar en Ferrari pero la Ferrari no la tengo y no voy a andar y no voy a andar en un 128 la velocidad de una Ferrari porque me lo pongo en sombrero bueno acá Almirón se estaba poniendo a boca de sombrero y alguien le dijo mirá juega 4-4-2 si tenés a Vázquez que está recuperándose si tenés a Merentiel que es nuestro mejor delantero juega con 4 volantes y juega con 2 delanteros por el centro pero que no se daba cuenta si es un burro Almirón no no a él le gusta jugar de otra manera con otro esquema le gusta otro esquema pero está bien pero a mí me gusta Almirón se tiene que dar cuenta cuando puso a Merentiel de extremo lo liquidó ¿eh? Almirón seguro que se da cuenta que cuando puso a Merentiel de extremo lo liquidó el tema es que a veces los entrenadores te dicen no yo me adapto a los jugadores y después quieren imponer el librito bueno que es la discusión que si vos no tenés extremo o sea una vez inventás a tu vínculo te sale bien después inventás a Barco inventás a Paul Fernández inventás a Merentiel él prioriza su idea antes que los nombres bueno se va a terminar también ella está a decirlo no 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 puedo decir porque ya más de burro no le puedo decir ya lo putearía a ver si Almirón a ver yo creía que un poquitito de coeficiente intelectual tenía Almirón evidentemente tiene masa encefálica o sea no tiene otra cosa digo si vos te estás dando cuenta si vos te estás dando cuenta que estás siendo peor que Ibarra mirá que tenés que ser peor que Ibarra con todo el cariño y el respeto que merece el negro mirá que tenés que ser peor que Ibarra tenés que laburar para ser peor que Ibarra yo creo que voy a dirigir a Boca y ni a propósito soy peor que Ibarra porque tenés que hacer un laburo para ser peor que Ibarra yo creo que tenés que laburar triple turno para ser peor que Ibarra triple turno acá tiene algunos movimientos acá lo que digo más que el equipo de Ibarra pero el equipo juega a mí me gusta más este equipo el equipo juega a veces igual de mal y pierde más seguido acá lo que digo es que vos te tenés que dar cuenta que por más que tengas una idea no tenés los intérpretes vas a terminar perdiendo haberlo puesto a Varela en esa posición y esto lo voy a decir con respeto y es una palabra futbolera que Fernando Passini se va a enojar porque me habla de descalificación ponelo a Varela para que sea la salida para que juegue entre medio de los dos centrales es no entender nada no entender nada o ser un burro bueno pero para Cholo vamos a graficarlo vamos a graficarlo vos pondrías a Varela entre medio de los dos centrales para que sea tu salida vos podés decir vos podés decir cuando se ponía casi a jugar de dos ahora pero hubo partidos que era la salida sacando la pata al arquero y otros que no confiaban en el pase yo te doy vuelta si con Ibarra y con Bataglia lo único que hacían es sacar la larga para Langoni y para Villa por lo menos estás probando otra cosa diferente ¿cómo podés saber de buenas a primera? pero tiene que probar tiene que sellar no te estoy cuestionando no te estoy cuestionando que no pruebes yo no te estoy cuestionando que no pruebes ahora estás haciendo cosas que no te van a funcionar porque Varela no puede sacar la pelota entre medio de los dos centrales en todo caso la puede sacarse es que si los laterales juegan más a mitad de cancha y si vos tenés una triangulación hacia las bandas y no un pase frontal hacia el medio que es lo que hacía Boca claro porque lo que terminaba haciendo es que parecía no confiar en la salida en los centrales y en la salida de Varela 20 metros más adelante donde tenía más presión ¿sabés por qué lo pone a Varela y lo hace retroceder? porque tres o cuatro veces Figal quiso salir jugando perdió la pelota y casi le hace un lío bárbaro entonces dijo Figal no salgas más vení como Varela vos sacás la mitad de la cancha no podés distribuir la pelota como yo quiero y como Figal me va a armar un lío que en cualquier momento me como un gol Varela vení ponete acá atrás y salí con la pelota vos vas desconfiando y te vas tirando para atrás digo o no entendés nada y lo digo con respeto fuera de broma lo digo fuera de broma o no entendés nada o sos un asno para mí si burro viste y se no japa así digo porque no la puedo entender no la puedo entender porque yo no soy un especialista pero me doy cuenta que vos no podés poner a Varela ahí que lo que querés hacer no sirve a ver yo no soy un especialista pero dejate de joder explícamelo técnicamente a Paul Fernández y a Barco jugando de extremo con un 9 en el área eso sí no la entiendo eso sí o sea explícamelo explícamelo es no entender nada o ser un burro si la de Paul Fernández y a Barco te la doy si a veces hay una tercera opción que es que se enamoran tanto de su esquema ahí está Almirón está más en Almirón Almirón está en una nube de pedo Almirón está en una nube de pedo hablando de enamorarse él prioriza su idea él confía en su idea él está en Disney él está en Disney no hay peor cosa cuando vos estás en un círculo cuando vos estás en un círculo y crees que en el círculo está todo perfecto y no escuchás al tipo de afuera Almirón está en una nube de pedo que está todo lindo que está todo maravilloso que anda bárbaro y se la va a pegar de frente que va a terminar saliendo va a volar por los aires lo que pasa que el tema es que él está priorizando su sistemita su idea sus caprichos respecto al plantel que tiene correte a Almirón un instante correte a Almirón un instante no hablando de eso que por supuesto cualquier técnico tiene su manera su forma y demás de Michelli acá me salió salí campeón Río y cambió tres veces en seis meses cambió tres o cuatro veces hasta que armó el equipo el equipo se armó porque el equipo no es solamente la idea que tiene el técnico y como los jugadores le responden una linda pregunta y en ese cruce ahí sale el equipo una linda pregunta para la de Michelli es si esta era su idea principal no claramente no yo creo que no claramente no yo creo que no yo creo que él tuvo una primera idea en la pretemporada los tres delanteros no la pudo llevar adelante después tuvo después ¿es el tuyo? o el mío? eso no el mío también el Pola no lo sabe usar así que después tuvo después tuvo una segunda idea que tampoco le funcionó que fue cuando lo agarra este Pinola del hombre le dice cambiemos porque nos tenemos que ir y después hay una tercera versión yo creo que esta tercera versión es la más lejana a la idea de Martín de Michelli pero ¿qué hizo de Michelli? bueno vamos a armar esto porque está con una identificación de River y porque me parece que es lo que mejor le sienta a los jugadores pero pará otra te agrego Gallardo ¿cuántos años? 8 hubo 10 River distintos los de Gallardo desde aquel con Piculichi Carlos Sánchez con un 5 posicional y Ariel Roja cambió qué sé yo 5 veces 6 veces 7 veces qué sé yo hubo distintos sistemas de distintas maneras no es el módulo táctico no es el estilo claro exactamente con una búsqueda protagonismo y vuelvo a la palabra vuelvo a la palabra nunca si hay algo que tenía ese River intensidad eso no se negocia intensidad inteligencia inteligencia sabiduría ahora después la distribución los jugadores las características te la van dando los propios futbolistas y el propio entrenador va observando sociedades combinaciones ¿me entendés? bueno en algún momento si Boca tenía lo de Fabra con Villa era bueno una buena sociedad no se sostuvo por lo que pasó con Villa perfecto ¿cómo armamos sociedades? el único revulsivo que se vio de Almironi que duró 4 partidos fue lo de las vínculas ¿el tema esas cuál es? el único revulsivo que vos decís ah la puta sorprendió una novedad advíncula un mercado de punta de venir a un volante barra extrema ahora Paula el tema esas cuál es para ir un paso como adelante en el análisis es que justamente esas carencias de funcionamiento esas irregularidades y que van o se van de afuera al vaivén del mundo Boca porque Boca pierde 4 a 0 en Godoy Cruz y no sirve nadie y hay que traer 10 refuerzos no 5 Boca Boca le gana gimnasia y está genial y hay que traer jugadores complementarios vamos a meter en el equilibrio a intentar el equilibrio Boca necesita mejor funcionamiento y jugadores de jerarquía porque la competencia es la Copa Libertadores de América el objetivo es la Copa Libertadores de América bueno no los está trayendo y no sabemos ni siquiera si los está buscando no cerró el mercado de pases todavía por eso hasta ahora hasta ahora o sea no dije a ver mirá que ningún equipo del fútbol argentino todavía se rompió igual sabes que estamos hablando de Boca después cuando querés hablamos de Vélez cuando querés hablamos de Vélez no porque hay que contextualizar también si no le pedimos Boca y al reto no le pedimos nada porque me hablás estamos hablando de Boca primero estamos hablando de Boca y después vive en Argentina no vive en Estados Unidos donde la realidad es otra hoy vivimos en Argentina donde también hay que tener en cuenta River River donde vive porque yo te quiero explicar va a explicar te quiero decir una opinión la medida la medida de Boca es River si no pero no me hables solamente de Kevin de que vino Funes Mori porque vino Funes Mori porque ya van a presentar a Colillo que lo quería Boca y porque fundamentalmente tiene el mejor equipo de fútbol argentino cuando vos tenés menos funcionamiento necesitás más individualidades y la verdad es que sí a Boca se le pide más porque si Boca a ver ayer vos dijiste y tenés tus fundamentos que Boca es el equipo el más grande de la Argentina bueno después no le podés reclamar como defensor de Uling que es el equipo de mi barrio o sea si sos el más grande de la Argentina se te reclama como el más grande de la Argentina no podés participar solamente de las ganancias y no de las perdas claro pero ¿con quién lo comparamos? ¿con Douglas High de Pergamino? contá en Perley no no yo creo que le estamos pidiendo que ya esté todo resuelto cuando el mercado de pase recién está comenzando porque dije hasta el 31 de agosto no trajo no no traerá no y aparte 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 incluía todo el mercado de pase dije hasta ahora aparte yo voy a redoblar la apuesta yo voy a redoblar la apuesta porque a mí me encanta redoblarlas ya lo de Boca traiga quien traiga más allá de lo de Cavani que lo de Cavani es la excepción traiga quien traiga ya es un fracaso lo de Boca porque para traer a Boca entonces no debatimos más no vos podés seguir debatiendo yo te estoy dando mi punto de vista si te molesta que yo te dé mi punto de vista no debatas vos y te la puertas andate si vos estás sentenciando que Boca ya está yo te voy a explicar si te interesa que yo te dé mi punto de vista de por qué creo que Boca fracasó en esta temporada la política de incorporaciones te la doy y después saca tu conclusión es mi pensamiento mi pensamiento no quiere decir que sea el válido ok yo creo que Boca ha fracasado salvo Cavani que para mí es una estrella una figura internacional que a mí te soy honesto y no por por poner ver pero dejame dejame redondar porque se nos va a saltar con el info después lo discutimos a la vuelta después discutimos a Cavani y yo a Cavani no yo creo que vos a Cavani te tenés que tomar todo el tiempo del mundo para mí es una mega estrella internacional yo creo que Cavani Chapo, Riquelme Cavani Luis Suárez este el chico este que juega en Banfield como es que ahora está libre James Rodríguez James Rodríguez digo para mí son mega estrellas yo las espero todo el tiempo del mundo este jugadores internacionales Arturo Vidal Gary Medel Nathan Nandes Roger Martínez digo los nombres que Boca habló que podía llegar a traer en algún momento Paredes digo yo los espero son mega estrellas internacionales ahora si vos tenés que salir corriendo para reforzar tu equipo de un día para el otro y traes a Blondel y a Hanson es porque hiciste mal las cosas porque vos para traer a estos dos jugadores que están en el fútbol argentino que lo ves todos los días vos podés proyectar el trabajo de seis meses para que ellos estén trabajando seis meses y que no tengan que no tengan que venir cuando las papas te queman en la Copa Libertadores de América que no tengan tiempo ni siquiera de adaptación entonces para mí eso es un fracaso porque vos me decís mira gestioné cuatro tipos que vienen de afuera yo te digo la verdad que gestionaste cuatro tipos de afuera vos trajiste a dos jugadores del fútbol argentino que lo podrías haber estado negociando tiempo atrás que podrían estar hace seis meses que podrían estar trabajando con el plantel hace seis meses y que se estén adaptando al grupo digo me parece que la política de contratación de Boca es un fracaso su fracaso es rotundo insisto salvedad Cavani Chapo Cavani es una mega estrella internacional Chapo y es toda de Riquelme y felicitaré a Riquelme si logra traer a Cavani ahora pero después la política de incorporación es pésima es pésima su fracaso la política de contratación de Boca Boca no ha traído un jugador un jugador de los que trajo para proyectar siempre Boca contrató para ponerlos en la cancha porque se le prendía fuego lo mismo que le pasó a Riquelme el último año porque el gran éxito del ciclo Riquelme fue traigo y espero traigo y espero traigo lo voy formando traigo se va adaptando y tardaban los jugadores seis meses ocho meses un año salvo alguna excepción de los jugadores distintos que lo pusieron al ario y los tipos terminaron respondiendo distintos ah en River decís River River ah entendí por eso me quedé no Gallardo dije Gallardo dije Gallardo la política de Gallardo la política de Gallardo fue exitosa porque él traía y esperaba un año él traía y esperaba seis meses él traía y esperaba un año él traía y esperaba un año un año y medio y los tipos le terminaban rindiendo el último perdón 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 si si traes 100 jugadores y 40 no te van a rendir pero por eso y el último año y el último año para demostrarte que son muy pocos los que se ponen la camiseta de Boca y de River y funcionan en lo inmediato que es mi gran crítica Gallardo creo que se apuró y ya dimos mil veces el ejemplo de Unión de Santa Fe los puso a todos los siete que vinieron los puso el tercer partido ya jugaron todos digo bueno Boca es eso Boca no incorpora de un año para el otro para que el jugador tenga un proceso de adaptación muchachos no se dio cuenta Riquelme que la camiseta de Boca es pesada que la camiseta de Boca ustedes creen ojalá ojalá ustedes creen que Blondel con el respeto que me merece se pone la 4 de Boca y es chiche señora pesa la de Boca eh mirá que el primer partido Enzo Díaz y el segundo partido venía de romper la tallere los dos primeros partidos de River se les llenó el culo de preguntas los dos primeros partidos lo querían matar en esos días lo pusieron adentro de segundo marcador central lo sacaron y el pibe entró en una disyuntiva bueno después se fue acomodando todo se acomodó un jugador distinto muchachos hay tiempo de adaptación hay proceso de adaptación Boca no ha traído en la gestión Riquelme un solo un solo futbolista a proyectar lo traigo a Blondel pero mirá Blondel no te vuelvas loco con esta Copa Libertadores yo te quiero tener bien para el año que viene porque vos vas a hacer el 4 de Boca para la Copa Libertadores de América el otro año no la de este la de este está Weygan la de este está de víncula o la de este está el 4 que traje el año pasado Boca no trae un solo futbolista proyectándolo trae uy hoy necesito y lo traigo al Cholo lo traigo a Caim y los pongo a jugar por eso la política pero Blondel no viene para jugar con Nacional no viene para hacer el 4 de Boca en la Copa Libertadores no importa para qué viene Blondel para cortar el pasto no no para hacer una buena alternativa de víncula bueno está bien listo perfecto y cuáles son los titulares que va a tener Boca para reforzar el equipo para la Copa Libertadores de América bueno Cabán y un marcador central están buscando un extremo un volante que pueda llegar al área que pueda pisar el área a vos te parece que está bien Boca 20 de julio está 10 días de jugar los octavos de final pero no es fácil el mercado de pase no se cierra un día para el otro no tiene Boca hoy una billetera pero Riquelme pero Riquelme es dirigente de Boca de ayer asumió o hace 3 años en 3 años Boca no pudo proyectar traer 2, 3 jugadores para esta Copa Libertadores de América no se puede proyectar no se puede mirar a futuro como ahora vos decís que miraron a Blondel para dentro de 2 años no 6 para 2 años pero no vino para ser titular ya entonces digo la política de contratación de Boca es la peor del mundo es malísima es malísima yo no creo Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo parcialmente nublado en la madrugada de Buenos Aires 10 grados 8 décimos la temperatura elecciones de 2023 lo reiteramos comenzó la veda de los actos de gestión hasta la paso se trata de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación de votos los candidatos con cargos como Sergio Massa y Rodríguez Larreta entre otros solo pueden participar en actos proselitistas Luis Delia dijo que Cristina ungió a Massa porque le debe favores el piquetero criticó a la vicepresidenta y al ministro de economía y encendió el ventilador en pleno invierno que ahora designa a Massa como candidato a presidente porque Massa le consiguió hace tres semanas tres absoluciones en la justicia entonces lo corrió a Guado lo corrió a Scioli y lo puso a Massa sin importarle el perfil ideológico porque la gran promesa de Massa a Cristina es que la va a liberar de todas las causas penales que tiene la absolvieron en tres causas a las dos semanas que pasó esto Massa era candidato a presidente tiempo se indica para hoy jueves 20 de julio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 9 grados la máxima en 17 con cielo parcial a algo nublado 10 grados 8 décimos la temperatura 66% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar Super Mitre deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en radiomitre punto com punto ar Hola Radio Mitre soy Daniel de Robledo de Charraza Chaco y a mí me hubiese encantado que el Diego ese crack mi sueño hubiese sido que él sea mi amigo por todo lo que fue y por lo sencillo que fue fue un crack en todo sentido y un saludo para mi amigo Fer Pacini también que me hubiese encantado también tenerlo como amigo a Fer Pacini le abrazo muchachos me gustaría la camiseta de Boca algún día por la duda tiro el numerito 806 Buenas noches Super Mitre habla Darío de Rawson provincia de Chubut este bueno yo quisiera haber sido amigo de el viking con Rabina me acuerdo que en el año 85 no me acuerdo 86 con Germinal de Rawson viajamos a Buenos Aires nos llevaron a Cancha de Boca y aparecieron todos esos monstruos Gatti Guaín Néstor Tesone Coma y al fondo venía un grandote hola amigo nos dice nos dio la mano a todos Enrique Rabina que grande loco ese es mi amigo saludos cordiales a la mesa y a todo el equipo buenas noches Hola Gaby buenas noches para vos y para toda la mesa la verdad que yo si tuviera que elegir una persona o un futbolista que me gustaría que sea mi amigo sería el burrito Ariel Arnoldo Ortega porque son esos jugadores que para mí con la humildad que tiene traspasa lo que es la camiseta soy Rodrigo García de Córdoba mi terminación de DNI es 162 quiero participar por la camiseta de River Hola Gaby como están feliz día para todos soy Maxi de Posadas y yo quisiera contarles que siempre quise ser amigo de Pablo Aymar un jugadorazo una delicia verlo jugar y más para mí fue más que Riquelme lástima las lecciones que pasó nomás y mis últimos tres son 9-4-2 quiero participar por la camiseta de River Gaby muchachos buenas noches feliz día porque son una compañía son unos amigos ustedes bueno y yo me hubiese encantado ser amigo del señor Carlos Tevez un grande un tipo humilde y más después de ver la serie número uno fuera de serie bueno mi nombre es Juan soy de Villa Gesell y mi documento termina en 199 gracias muchachos buenas noches Bueno, 1.17 en la República Argentina Ya voy a estar con formación de Boca Juega hoy Boca Por la Copa Argentina Con Barracas 19 horas Y juega River Y está el querido Paulo Filippini Querido Paulito Filippini Está en Mendoza Paulo querido Paulo añorado ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? Feliz día para todos Un abrazo grande Los envidio 10 grados es mucha temperatura en Buenos Aires Acá tenemos 6 grados Terrible el frío que está haciendo Y lo que se espera para la hora del partido Porque por lo que estuve mirando Cerca de los 10 grados A la hora que tendrá que jugar River Frente a Talleres Pero escuchame Ya la entrada arrugaste Vas a Mendoza Y baja la temperatura Pisalo No lo provoques No lo hagas No lo vas a calentar justamente No, pero digo Llegó el plantel Y justo baja la temperatura Era una sal Pobre Paulo Escuchame Tenés una noche especial hoy Carlito Pero Pilón Escuchame Te mandamos a Mendoza A un partido De la envergadura De River y Talleres Y te estás Quejando por el frío Está describiendo Claro Le mandamos una frasada Simplemente cuento que está haciendo mucho frío Nada más Pero bueno Durante el día La papá muy bien ¿Vos te ponés la bolsa de agua caliente? Para dormir ¿Te ponés la bolsa de agua caliente? No hace falta Estamos bien No necesito llegar a eso Por suerte Todavía no En el futuro puede ser Claro ¿Por qué no? Conseguimos un ¿Por qué en el futuro? Yo lo usaba de pibe Claro El cholo No, pero El cholo Me contó Lo que había que de pibe la usaba Claro No, cuando era chico También la usaba Muchos años La bolsa de agua caliente Cómo no Y alguna vez Creo que me he quemado también Pero bueno La usamos también Sí, sí La hemos usado He aprovechado de estar en Mendoza Sobre todo por el tema Enzo Pérez ¿Y qué averiguaste? Mirá Que los deportivos Maipú Tienen todo preparado Para que en diciembre Sea la gran figura Que se incorpore Al club mendocino Es más En diciembre Sí En diciembre Ahora no Ahora no Bueno, no falta Tanto En diciembre En diciembre Cuando termine Ellos saben que O entienden que Va a terminar el El contrato Él tiene mucho Pero mucho Vínculo hoy Con deportivos Maipú Esto que hemos contado Que cada vez que juega En Buenos Aires Va a verlo Hoy estaba su papá En el hotel Esperando que llegara El plantel De River Con algunos allegados Obviamente Uno de los jugadores Más ovacionados Cuando se bajaron Del micro Junto a Armani Adela Cruz Me sorprendió También La verdad El reconocimiento De la gente River Que terminó Llegando casi Una hora más tarde De lo planificado Y que la gente A pesar del frío Todo En un gran número Se quedó Los jugadores Se brindaron Para sacarse fotos Para firmar Algunos autógrafos Como en algún momento Hemos criticado Y me parece Que ellos tengan La posibilidad De disfrutar Mutuamente Porque obviamente Los jugadores Reciben el cariño Y aquellos hinchas Que se pueden sacar Una foto Se van Pero más que felices Esto me hizo acordar Un amigo Al negro Bulos Cuando habla De las viudas Que dicen No, con Muni No pasaba Me recuerda A esos viejos tiempos No, pero Pero para, para Dije Bulos Dije Bulos No salte Pero yo te voy a decir algo Lo que estaba mal Se cambia Lo que estaba bien No hay que modificarlo Y eso estaba bien Y de hace un tiempo largo Y en realidad En un momento En un momento Se le animaba a Kudielka Con el aire acondicionado Fácil Es muy de fútbol argentino Cuando ganas No se te animan tanto Pero No es para vos No pique que no es para vos No pique que no es para vos Yo lo único que te digo Fuiste a Mendoza Y antes de contar Cualquier cosa Dijiste que Enzo Pérez Se va de River En diciembre Que en Maipulo Están esperando Es una cosa de loco Filipina En esta No te está contando En esta sí Hace seis meses No, no Acá estoy con Pilón Te está contando información Hace seis meses Mirá que viene ayer Llegué ayer a Mendoza Ayer River todavía no estaba acá Aproveché Muy bien Leo Burgueño El histórico periodista Pará, pará, pará Te digo Me dice Leo Burgueño Un periodista de raza Que nos escucha siempre De Chile De las De las Viejas y gloriosas Páginas de gráfico Que está muy bien Y también lo banca Pilón Porque está dando información Polaco No, está bien Yo no digo que no sea información Pero siempre la información De Pilón Es que Enzo Pérez Lo saca No juega más Es un tema Ahora se va No, no, no Pero yo, a ver Va a seguir jugando Va a seguir jugando Hasta el fin de año Pedite disculpa Enzo Pérez Hola, yo el otro día Le daba un número Que es real De veinticuatro partidos Que fue convocado De los que Los veinticuatro jugó Enzo Pérez Los que no estuvo Fue por lesión O por descanso En realidad Pero De los veinticuatro Cucho solamente jugó Noventa minutos Y esto tiene que ver Con una cuestión física Ni siquiera futbolística Porque para el técnico Futbolísticamente Es un jugador que Le da muchísimo al equipo No tengo Pero ninguna duda De eso ¿Viste que Fernando El otro día Dijo en este micrófono No tengo información Pero tengo una percepción De que Enzo Pérez se vaya Sí Sí, dijo Pasini esto Sí, sí Lo cual nosotros Los otros que le contestamos No 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 Fernando hablaba ahora Fernando hablaba ahora Ahora Por eso Por eso Por eso Dijo Para mí se va ahora Nosotros dijimos No, no Fin de año Bueno Alguien me dijo Ojo que se le reflotó Lo del Inter de Miami Y es para ahora Mirá Todo lo del Inter de Miami Es para ahora Y es para ahora Va último Yo sigo sosteniendo Yo sigo sosteniendo Que para mí Enzo Pérez No se va a ir Antes de la Copa Pero hoy me dijeron Guarda con lo del Inter de Miami Que es para ahora Y se reflotó Sí, lo que me dijeron Que a River No le pone ningún obstáculo Como hizo en su momento Con otros futbolistas Importantes Que todavía tenían Contrato vigente Caso Jonathan Maidana River no es que le va a poner Un precio para venderlo Harán algún tipo de negociación Si quisiera salir ahora Pero no le pondrían Algunos obstáculos Lo que pasa es que en River No están calculando Estas posibilidades No contar con Enzo Pérez De acá a fin de año Para el mundo River En los planes No está esa posibilidad De que se pueda llegar a ir Pero Y me llamó Y me llamó una persona Una persona muy importante De la Argentina De la Argentina Muy importante de la Argentina Muy importante de la Argentina De las cinco personas Más importantes de la Argentina ¿Las cinco? De las No, no Me llamaron las cinco De las cinco Personas más importantes de la Argentina Y me dijo Qué bien rumbeado Que está con el tema De las elecciones de Boca ¿En qué parte? En la parte que dije Porque esto lo vengo diciendo Hace un año Lo repetí ayer Que las elecciones de Boca Podrían no hacerse Porque puede haber una Denuncia que lleve Toda la Inspección General de Justicia Y más si gana el Pro Porque seguramente La IGJ Como hoy la maneja Me sale Nielsen Nissan 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 Por eso Como hoy lo maneja Nissan Que es un hombre de Antes lo manejó también Gente de Daniel Angelisi Sí, sí No, la IGJ La IGJ La maneja Normalmente Quien Tiene el poder Tiene el poder ejecutivo Claro Bueno Los últimos 15.000 19.000 socios Que Que se hicieron Este último tiempo De acá A un año y medio Para atrás Porque Vos tenés que tener dos años De antigüedad para votar Si no podés votar Sí O sea que te hagas socio ahora No pasa nada Total no votás Sí Pero los que se hicieron Para atrás Esa marea de socios Que se hicieron nuevos Que son entre 15.000 Y 19.000 Podrían ser impugnados Pero bueno Nada Digo Ustedes Denme Un poquito de bola Que últimamente No me están dando mucha bola Vos por sobre todas las cosas Gana igual ¿Quién? Fíjate la cadena Bordo No, no Para nada Pablo 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 Un auto que pasó cerquita Nada más Excelente momento Excelente momento No me por Niquetito ¿Estás viendo? Pasó un autito cerca Nada más Ah, mirá Qué auto Qué raro Qué auto ¿Qué hace ruido inodoro el auto? No lo vi nunca No, no, no sé Estaba Me parece que el caño de escape No le estaba funcionando No, no, no No, no Para semejante Para semejante tirada de cadena El caño de escape No estaba bien No, no estaba bien No, no, no Para nada Si quieren le mando una foto No, no, no Tampoco tanto Tampoco tanto Ah, pensé que te Hace un ratito Terminaste de comer Sí, porque Ríos Terminó llegando muy tarde Así que terminaste Hace apenas un par de Cierra todo Yo pensé Claro, yo pensé Que con ese ruido Había llegado Lanzini Y ya lo podíamos confirmar Como refuerzo No, no, no Para nada ¿Eh? No llegó Lanzini Para nada No, y me parece Que tampoco va a llegar ¿No? Bueno Bueno Paulito, equipo para hoy A ver Va a repetir por cuarta vez El equipo Armani Casco González Pires Pablo Díaz Enzo Díaz Enzo Pérez Aliendro De la Cruz Barco Nacho Fernández Y Luca Beltrán Equipo que lo va a poder repetir ahora No lo va a poder hacer el domingo Porque para el partido con Central Está suspendido Nacho Fernández ¿River va a volver a jugar el domingo? ¿O con Racing para la fiesta? ¿Para la premiación? ¿Y para la entrega de la Copa? En principio River tiene intenciones De que el partido se juegue el viernes Porque el martes siguiente juega Por la Copa Libertadores Pero desde la liga profesional Y me creo que también tiene que ver un poco La televisión Quieren que el partido se juegue el sábado Con Racing Ajá Por una cuestión obviamente lógica De que está la premiación Los festejos River continuará obviamente Festejando lo que ha sido Este último logro Bueno ¿Es muy importante el partido de mañana Para River? Sí, sí Se lo van a tomar con seriedad Por eso va a meter Todo lo mejor que tiene a mano El entrenador La idea Es clasificar a los dieciséis Además River Perdió los últimos tres partidos Que jugó con Talleres Y yo sé que No te lo van a decir públicamente Pero que quedó alguna pica Por alguna frase de Fassi En algún momento Y de Demichelis Así que Se lo toman la verdad Con mucha seriedad Y obviamente Saben que van a jugar Contra uno de los mejores equipos Del torneo Que llega con alguna baja importante Porque en el conjunto cordobés No juega el goleador Michael Santos Que ni siquiera viajó Porque se desgarró Así que Una baja sensible Para el equipo de Gandolfi Bueno, bueno Perfecto ¿El partido qué hora es? A las veintidós horas Con Fernando Rapalini Como árbol Qué partido Qué partido tendremos Qué mañana Tremendo Tremendo Mañana vamos a tener Un programa Porque post-Boca Post-River Post-Boca Post-River Y si tenemos penales Lo relatamos Va a ser un estorario Muy bien No, si penales Lo relatamos Filipini Sí, sí Es así Noventa minutos Sigue el empate Definición por penales A River le va muy bien En Mendoza Sobre todo En el estadio Malvinas Argentinas Por lo menos En la era Gallardo Aunque se va a enojar El cholo Por lo que voy a decir Jugó trece partidos Ganó los trece partidos Sí, ahí fueron Bastante ingenuos ¿No? Me enojaría yo Fueron bastante ingenuos ¿Por qué? Porque el partido Con Melguerano No tendría que haber Juegado Mendoza Sí, pero no se podía ¿Por qué no? Qué va a ser Ya, bueno Pero estamos hablando De la era Gallardo Esto fue con Gallardo Acabamos muy bien Acabamos muy bien Hormiguero Estuvo muy bien Tiene razón Acabamos de patir Hormiguero Porque si me la A ver, ganó Todos los que juegan En Mendoza Ganaron Todos los que juegan En Mendoza Ganaron ¿Por qué no jugaron En el partido Con Melguerano? No, no, ojo Ojo que en el Malvinas Argentina Porque River Ni Carlitos Torres Estuvo muy bien Pasó Rafa Un amigo Le parecía mucho Es un golpe bajo Innecesario Totalmente Pero escuchame una cosa Argentinos Juniors Argentinos Juniors En una época Hizo local en Mendoza Totalmente ¿Qué tiene que ver? Claro Y por qué River No pudo Si ya que es El estadio El estadio de Mendoza Aparte pasó un montón No, la verdad Golpe bajo Bueno, está bien Yo te lo tiro como idea Paulo La próxima que Buscando un empate Sobre la hora Paulo La próxima vez Que te dé una situación Límite No, no, no Buscando el empate Sobre la hora En equipo Escuchame La próxima vez Que te dé una situación Límite Vaya a la Mendoza No, tuvimos una situación Límite en la Copa Libertadores Con Fluminense Metimos 86 mil personas Y ganamos el partido Que había que ganar ¿Quién está hablando De la... Te pareces a Torre ¿Qué tiene que ver la gente? Que metiste 86 mil personas Metías 86 mil personas Perdías 1 a 0 Te quedabas a poner la Copa Te salió Está bien Pero no pasó No pasó No pasó Es cierto Recuerdo ahora Que vos Y ahora que me tiraste Y anhelo Me dijeron Si llega a quedar eliminado River en primera ronda 2 menos cuarto de la mañana Que vean los hinchos de River A la radio Y vos les explicás Cómo es el modelo De Michelli Che, lástima Que no pasó Si no lo hubiera explicado Porque el modelo de Michelli Está bastante claro Igual son bienvenidos Todos Todos los que quieran Son bienvenidos Todos los que quieran Son bienvenidos Por el modelo de Michelli Hoy terminé discutiendo En el hotel de River Con un dirigente Por el modelo de Michelli Porque escuchó Este dirigente Que yo había dicho Que el título Lo había ganado El cuerpo técnico íntegro Y me dice No lo querés al técnico ¿Por qué dijiste eso? Y yo le contesté Le digo Porque después del partido Con Arsenal Hubo una charla En que tuvieron Que tuvieron mucha injerencia Es un valor del líder Escuchando ¿Cómo? Dale, dale Pablo Dale Que hubo mucha injerencia De parte de Pinola Y de parte de Poroto Lux Para que se modificaran Algunas cuestiones Después del partido Con Arsenal O el mismo equipo de Arsenal Fue el de ahora Perdón ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Tiene algún problema De autoestima de Michelli? No, no, no Pero no fue Fue un dirigente No, pero te hice una pregunta Te hice una pregunta No, no creo No creo Bueno, es increíble Como de Michelli No tolera que haya gente Que por ahí No lo quiera Como a él le gustaría Que lo quieran A mí me encantaría Que Luciana Salazar Me quiera y me dé bola No tengo chances A mí me gustaría Que Nancy Upla Por ejemplo Me dé bola Nancy Upla Sí Me encantaría No me da bola Me encantaría Que Qué sé yo Claudia Schiffer Me dé bola No me da ni bola Valeria Massa Me encantaría No me pasa ni la hora ¿Por qué de Michelli Está todo el tiempo Preocupado Si hay periodistas Como en este caso yo No ¿Por qué? ¿Qué tengo que decir? Sí, Micho, sí No, no soy Evangelina Con mucho respeto No soy yo mujer Que le digo a todos que sí Digo, soy un tipo Que analiza fútbol Y la verdad que No me termina de llenar Nada más ¿Pero si cómo pasamos De un dirigente Que se le dijo No, porque De Michelli Porque Cuando no se le hace El mimo Que de Michelli Pretende Aparece esto ¿Cómo vas a decir Que es todo el cuerpo técnico? Y sí, Pablo pensó Que era todo el cuerpo técnico Y fue todo el cuerpo técnico Todo el cuerpo técnico De hecho Martín de Michelli Lo llevó a la conferencia de prensa El tema es Creer Ahora Desde ahí Fíjate Soy riguroso Y honesto intelectualmente A creer O sea, como decir No, River salió campeón Porque justo Lux vio algo Que el resto no vio Dale No, no Yo no dije esto Para eso Dividamos bien las cargas El técnico de River Que fue cambiando Quedó Pasó un montón Y llevaba O sea, en 10 partidos Generó un River Que da gusto ver Sí, está bien Pero mirá que el propio técnico En la última conferencia de prensa Dijo que el partido Con Arsenal Fue clave Para modificar Algunas cuestiones Está bien pilón Pero digo Llevaba 10 partidos 10 partidos En la primera En un equipo Como River Fijate los 10 partidos De otros entrenadores A ver dónde están Los equipos Y este River Salió campeón De punta a punta Sin rival River no tuvo rival Justamente El rival fue El tiempo Para acomodar el equipo Sí, yo creo Yo creo que Demichelis Tiene la gran posibilidad De demostrar De demostrar No, de trasladar Lo hecho a nivel local A nivel internacional Va ratificando Ese es el gran desafío La dificultad A nivel continental Es más compleja La copa La copa que hizo River No fue buena Porque no ha ganado No ha ganado Un solo partido O sea, ganó los tres De local Y no ganó Ninguno De visitante Fundamentalmente Porque tuvo Tuvo desajustes O sea, el palazo Contra Contra Fluminense allá Donde hay un retoque Del entrenador Justamente Donde fue cebado Por el escudo El que se terminó regalando Y si eso te pasa En un mata-mata Quedás eliminado Lo que pasa Que también No nos olvidemos Que Demichelis Está preparado Demichelis Ha trabajado mucho Para conseguir este equipo Pero todavía Es un entrenador En formación Y en crecimiento Lleva seis meses Con mayores Bueno Paulito ¿Qué más? Y me parece Que tiene suerte También un poquito Que va a enfrentar En la Copa Libertadores A un equipo Que acaba de echar El técnico Que lleva un proyecto Nuevo Hay otro Que tiene un poquito Más de suerte Si ves el cuadro No, está bien Pero también El que peor suerte Tiene Es Gaby Milito Con el argentino Paul No, está bien Pero tengámoslo en cuenta Cuando juegue con Inter Porque la verdad Que hay algo Que es real Inter Desde el plantel Tiene un buen equipo Pero no la está pasando bien Por algo cambió El entrenador Esta es la realidad Vos decís que ganó Perdió Para mí River Termina saliendo favorecido Con este cambio de técnico Porque está jugando En dos semanas El primer partido Y no sé si es tan rápido Que el técnico Va a poder Rearmar el equipo Hay cuestiones de ánimo Que a veces juegan En el fútbol cada vez más Hay cuestiones De conocimiento Del fútbol argentino Mirá que no son todos Almirón Que llega a un equipo Y no le para el pelo a nadie Mirá que Almirón llegó a Boca Y no nos dimos cuenta Que llegó a Boca Pero eso fue en la otra media hora Ah, no, pero está bien Pero se lo recuerdo Mirá que acá Hay un solo Almirón Que llega y pasa desapercibido Y no los le va Uy, mirá Igual al mío Ah, mirá Igual al tuyo Porque por lo que tenía adentro No, no No Este Entonces digo Guarda, Pablo, con eso Mirá que no son todos Almirón Por ahí está Este cambio Este cambio de aire Este Le puede servir Y si tiene algo con det Y si tiene algo con det Yo estoy tomando basado En el argumento que daba el Cholo Que la necesidad de tener Un tiempo de trabajo Diez partidos Todo Entonces basándome en ese argumento No creo que Inter cambie tan rápido De un momento para otro No, eso Eso sí Lo que te digo es esto Es que La verdad Si hay un equipo Que viene en baja Te conviene como rival Que siga ese entrenador Que no venga uno Que pueda generar Un shock anímico Aparte, Chacho es un tipo Que no venga uno Que sea un buen entrenador Como Chacho Y que conozca tanto a River Desde ese lugar voy Yo creo que River No tuvo el sorteo Más difícil Que lo tuvo Argentinos Juniors Así que vos argentinos Tampoco tuvo el más fácil Bueno No, sin duda Chau Paulito Abrazo grande para todos Chau Paulito En Mitre Chau Paulito Chau Paulito Chau Paulito